La ciudadanía sin duda alguna está pendiente de todo lo que usted vaya a manifestar en estos instantes ya que el Ministerio de Transportes y Obras Públicas ha venido trabajando muy bien en aquello también con lo que corresponde al carretero de la parroquia urbana Balsar de Vinces que concluyó satisfactoriamente, pero también existe un convenio entre la Municipalidad de Alcantón Vinces y la Prefectura de los Rigos del carretero Vinces Antonio Segomayor y Vinces Junquillo Matecito. ¿Interviene también allí el Ministerio? Sí, en realidad es un convenio del Ministerio de Transportes y Obras Públicas con el Consejo Provincial de 40 millones de dólares, ya se incrementó en estos últimos meses para así alcanzar todas las redes secundarias que no han podido hacer la Prefectura y que ahora lo puede hacer con este convenio. Es lo que compete al Cantón Vinces antes de entrar a otro plano de otro cantón de la provincia de Los Rigos. ¿Se está también ejecutando algún proyecto para el carretero Vinces-Mocache? Sí, bueno, este es parte del segundo convenio, son 14 millones que se lo firmó en la ciudad, en el Cantón de Quevedo. Vinces-Mocache, Santa Marta-Palenque, que es muy importante, une también a Vinces, que ha estado muy abandonada. Esto lo contrata la Prefectura a través de un convenio, vuelvo a repetir, que es el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Son 14 millones más que se le ha dado al Consejo Provincial. En este momento estamos en trámite, ya en la última parte de reedición de los estudios, ya por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, para de inmediato que contrate la Prefectura. ¿Las dos carreteras cuestan los 14 millones? Sí, las dos carreteras son los 14 millones. ¿Y para cuándo les han dado ustedes un plazo, de repente, para que culminen la obra? Bueno, ellos están establecidos casi ocho meses. Vamos, posteriormente, ya a afinar un poco ya los estudios en estos meses por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de la Región 5, a través del ingeniero Ricardo del Hierro, ya se están en la parte final de los estudios y ahí ya medirán el plazo ya con exactitud, de acuerdo a todos los estudios realizados. En el Cantón vamos también, ahora llegando hasta esa comunidad, precisamente es allí que también la ciudadanía denunciaba, los transportistas, los taxistas, pero sobre todo también los usuarios. Hay un carretero en pésimo estado, pero ahora sabemos que ya se ha hecho la contratación hacia una compañía, con un contrato de aproximadamente 21 millones de dólares, o es más, explíquenos un poco sobre esta contratación. En todo lo que es red vial estatal, este es el puntito negro, creo que ha tenido el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Te mando saludos también a la alcaldesa Sonia Palazzo, que ha sido una coordinadora también con el Ministerio. Esta obra ya es una realidad. Justo el día viernes pasado ya se adjudicó a una de las compañías más grandes, creo que desde aquel país, y no es también la más grande, Hidalgo-Hidalgo, el contrato completa 23 millones de dólares, es ampliación totalmente de la vía, elevación de la vía, va a quedar a 3.65 cada carril, con espaldones, acuérdate que en esa vía pasan ya los carros topándose, y los tres puentes nuevos. Tres puentes nuevos, ¿esto cubre la cantidad que me has mencionado, los 23 millones de dólares? Sí, los 23 millones de dólares, un poco, y eso lo sabe toda la gente, los transportistas, la alcaldesa, hubo un cambio de diseño en el último puente, debido a que Bava se lo merece, ¿no? Un puente va a ser un puente en arco, con toda una infraestructura nueva de puentes. ¡Gracias!